Soy del rancho, del trapeche, por el bolas conocido, Ernesto Mora García, ahí fue criado desde niño, con gran nostalgia recuerda. Esos momentos bonitos, admira mucho a su padre, pa' nunca falto en la mesa, al cielo le manda un beso a su madrecita bella, que le faltó desde niño, que no pudo conocerla, pasaron los años y cansado de vivir en la carencia, se enredó con malas amistades y a la cárcel fue el de grande y vino a pagar su sentencia, y este es el bolas del trapeche. Pagó mil, bajó pena, y emprendió el vuelo al gabacho, en Tula y Andinuba, paisanos le echaron la mano, sin olvidar a Baiselia, cumpliendo el sueño americano, en la mentada por luna, no vio mucha diferencia, de que me sirve el dinero, si estoy lejos de mi tierra, decisión muy acertada, porque al morir nada te lleva, al viejón de vez en cuando se le ve pisteando unas heladas, con su compa Jaime Castañeda, soy el bolas del trapeche, y un saludo pa' mi raza. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video